Bueno, en un partido complicado por la primera ronda de Wimbledon, Alejandro Quinzel derrotó a Misón Martín en la categoría novena por 3-6, 6-3-6-4. Bueno, Alejandro, contanos un poco qué te pareció el partido. Muy cansado, Martín juega muy bien, corre mucho. Yo ya estoy grande, y eres muy chico. No, pero le gané, ni el mejor tenis que yo, pero le gané por experiencia, porque se ganó en un momento, perdí el control de un partido. En el primer set arrancaste 4-0 abajo. ¿Qué pensabas en ese momento? Quería que se corte la luz. No, tranquilizarme, porque el 4-0 también era porque yo empecé a errar mucho, y empecé a jugar fuerte para cansarlo de entrada, pero no es imposible. Tiene tres pulmones, así que después me tranquilicé yo, empecé a jugar a las líneas, empecé a entrar a las líneas, y ahí me acomodé en el partido. Así que después se quedó muy parejo hasta el final. Está bien. En el segundo set te acomodaste un poco. ¿Cuál creés que fue el arma para levantarlo? No, empecé a jugarle una y una a las líneas, para que no le pegue cómodo, que le pegue a la carrera. Me empezó a entrar a golpes, que empezó a entrar el triplano, como hacía más o menos. Y él empezó a ponerse un poquito de... No, no tengo nerviosos. Yo creo que por un par de partidos va a andar muy bien. ¿Y ganar este tipo de partidos te da un poco más de confianza para seguir en el torneo? Sí, la verdad que sí, porque venía con muchas decisiones, y me sentí bien, hoy jugué bien. Venía de jugar hace dos semanas muy mal, venía jugando de oro mal, porque estaba relacionado, y ahora parece que... Que bueno, tengo jugalgia y me quedo atrás. No sé si miraste el cuadro, ¿sabés con quién te toca ahora? No, no, con uno de 17, uno de 19, con uno de 19. Está bien. ¿Se lo querés dedicar a alguien, el triunfo? A la selección, que gané. Bueno, listo, muchas gracias y mucha suerte, Alejandro. Nos vemos.